Y el 27 de septiembre, el viernes, tenemos el primer torneo de fútbol para el equipo oficial del DIC Reynosa. ¿Cuántos jóvenes están participando dentro de este equipo? Es abierto para todas las operatorias, de 15 años a 17 años, 11 meses. ¿Cuántos equipos hay entonces? Apenas se va a lanzar la convocatoria para sacar a los mejores de cada equipo y así formar el equipo oficial del DIC. ¿A parte de la edad, qué otros requisitos deben de cumplir? Que sean estudiantes, eso es bien importante para el licenciado Carlos, que sean estudiantes de preparatoria. Que estudien en una preparatoria, no importa cuál, que estén estudiando. ¿Una vez que empiece la selección, cómo va a ser la dinámica? Van a tener varios juegos entre ellos, que la final sería hasta principios de diciembre. ¿Cuál será el premio? El premio es parquete de regalo para todos los jugadores, rama femenil y varonil. Más aparte, su uniforme oficial y ya que esté el equipo formado, mandarlos a diferentes torneos afuera de la ciudad. ¿Va a darles impulso? Ajá, así es, va a ser equipo oficial. Gracias. Y, ¿cuál está el premio? Gracias. Y, ¿cuál está el premio? Gracias. Gracias. Gracias.